Bueno, efectivamente, como les conté al inicio del programa, vamos a tener dos bloques dedicados al arte. El primero es nuestra entrevista de fondo, justamente con el señor Rodolfo Stanley, el reconocido artista costarricense que nos acompaña el día de hoy. Actualmente, mientras estamos conversando, hay 51 obras de toda su trayectoria, de todas las épocas en las que él ha elaborado arte también. Entonces, se encuentra en el Museo de Arte Costarricense y él nos viene a contar un poco de lo que significa esta colección también para él y toda la labor que ha hecho en el mundo del arte en nuestro país. Buenos días al señor Rodolfo Stanley y buenos días a ustedes en casa. Súper, mega buenos días. Gracias, Nani, por presentar al maestro. La verdad que acá en el Canal 15 nos da mucho orgullo tenerlo, don Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Gracias por madrugar con nosotros. La semana pasada nos agarró que se nos fue la luz y así que hoy tuvimos la oportunidad ya de estar con usted. Así que muchas gracias. Sí, no, no. Yo muy complacido de compartir con ustedes y que colaboren a difundir mi obra pictórica, ¿verdad? Pues bueno, vea, yo lo que le puedo decir es que primero tenemos que invitar a todas las personas a que vayan al Museo de Arte Costarricense y vamos a dar una rápida explicación de qué nos vamos a encontrar apenas pasamos esas puertas. Allá hay 42, 43 años de trabajo de diferentes series donde por lo general trato en muchas de ellas es de reflejar, digamos que partes algo oscuras de la sociedad costarricense. Bueno, ya son series que a veces les realizo de dos a tres años, excepto los parques que se han prolongado mucho. y he tenido la suerte, digamos, a través del tiempo solo de vivir de la pintura y eso me ha permitido estar variando constantemente y tener la oportunidad de... Como ustedes pueden ver, yo me estoy matizando aquí con todas estas obras que usted ha realizado, pero además tenemos en pantalla el trabajo de producción que hizo el canal visitando el Museo de Arte Costarricense, donde están casualmente expuestas estas 51 obras, ¿verdad? 51 obras. ¿Verdad? A ustedes lo ven hacer Grecia. Y usted me decía, si yo me hubiera quedado ahí, estaría pintando carretas. Sí, seguramente, ¿verdad? Eran otros tiempos. Que dicha que no, ¿verdad? Sí, que dicha. Y esto no en detrimento de las carretas, porque son hermosas. No, 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 por supuesto. Sino sobre todo porque el aporte que usted da a una sociedad crítica donde se atreve de algún modo inclusive a hacer llamados de atención sobre algunas figuras de la vida pública, es fácil de identificar. Cuando usted llega al Museo de Arte Costarricense, se encuentra, por ejemplo, una obra donde la trocha está ahí muy bien explicada, donde también se puede explicar y se puede entender a un tipo que daba clases de manejo ahí por la sabana. Así que, bueno, es de las cosas impresionantes que uno se encuentra. Sí, bueno, esa faceta que estás comentando tiene que ver con noticias que fueron muy sobresalientes en ese momento que decidí pintarlas, ¿verdad? Como la política, el sacerdote que conducía en las madrugadas, la clase gratuita. ¿Cuándo recibiste? No, no, no tuve la oportunidad y la verdad es que en este caso uno nota en su trabajo, don Rodolfo, un gran compromiso con un sector de la población que puede catrogarse en algún momento de vulnerable, pero también con un sector de la población que retrata a viva voz una crítica que de algún modo, eso, gracias a su pintura, se va a mantener en el tiempo y cuando se acabe el planeta, cuando lleguen los extraterrestres y se encuentren una de esas obras, van a poder un poquito comprender el ecosistema de esa Costa Rica de la época de una manera sarcástica, erótica y en algunos casos también irreverente. Sí, esos son condimentos que desde mis inicios los he tratado de que estén en mis obras, ¿verdad?, donde la sensualidad, erotismo, irreverencia, denuncia, humor, estén presentes. La verdad es que creo que tiene que ver con la personalidad de uno y uno lo que hace es transmitirla, ¿verdad? ¿Es difícil abrirse el paso con ese compromiso? Sí, el medio nuestro es muy conservador, por lo general es la mujer la que decide la adquisición de la obra y digamos que su formación o de su cultura general no es lo suficientemente crítica, ahora es más como de adorno, como de ser parte de la decoración. Antes aquí supuestamente no sucedía nada y entonces las obras eran muy suaves, muy diferente a Centroamérica, Suramérica y México o Estados Unidos, ¿verdad? Yo tuve la suerte de que muy temprano me aplicaron el cerrucho y entonces eso me obligó el tiempo que se podía arrollar las obras, ir a visitar las galerías en el exterior, tenía una obra homogénea y eso permitió que yo empezara a vivir del arte de las ventas en el exterior. Don Rodolfo, creo que me da mucha curiosidad y primero es si alguna vez le han censurado. Bueno, recientemente sí, un cuadro que yo quería que estuviera presente, político, entiendo la precaución. ¿Le molesta? No, la acepto, la acepto. Hay respuesta de alguna gente con los cuadros religiosos que yo pinto. En realidad estoy pintando el teatro de la vida, ¿verdad? Y en sus partes, en sus facetas más oscuras. Y entonces, pues hay gente que se incomoda, ¿verdad? De hecho, es a doble mural que manejamos los chicos. Sí, tenemos un trabajo que hizo producción casualmente gracias a esa visita que pudimos hacer al Museo de Arte Costarricense, así que le vamos a dar la oportunidad a la super mega nanny. Muchísimas gracias y bueno, efectivamente tenemos un video que nos proporciona María José Chavarría, quien es curadora del Museo de Arte Costarricense. Se lo enseñamos a continuación. La muestra del Terego es una exposición del artista nacional Rodolfo Stanley. Es una muestra monográfica que se enmarca dentro de los objetivos del Museo de Arte Costarricense, de revisar artistas que tienen obra dentro de su colección y que no han tenido exposiciones dentro de las salas principales de exhibición. Esta es una muestra que revisa la obra del artista desde finales de los años 70 hasta su producción actual, especialmente a partir de ejes temáticos. No es una muestra cronológica, pero sí es una muestra comprensiva que abarca las principales líneas de investigación, sus principales series, los temas en los que ha profundizado a lo largo de su trayectoria. Es una muestra que se inauguró el pasado jueves 26 de septiembre y que va a estar abierta hasta finales del mes de febrero del 2020. Nos pueden visitar en el Museo de Arte Costarricense de martes a domingo en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde y la entrada gratuita. Me dice don Rodolfo que casualmente seré uno de sus favoritos. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Si pueden, me cachan esta imagen. Esa es una de las que más me gusta, la verdad, don Rodolfo. Quiero que hagamos semiótica de esta imagen. En realidad ese fue un cuadro encargado por el Estado de la Nación donde quería que se mostraran las tres categorías de la sociedad costarricense, o sea, los de abajo, los de medio, los de arriba. Y yo tuve la suerte de estar en un matrimonio donde se daba un poco esa situación. O sea, tomé referencias sin saber que me iban a pedir eso. Yo quería hacer un cuadro. Y ahí podemos ver una cosa muy divertida. Yo estaba en... Si quiere lo señala, si puede. Bueno, yo estaba en un centro acumulado en Río Azul donde el novio tenía un frac presa de alquilado y le quedaba grande. Digamos, este es una especie de ampón que tenía una arma acá. Está el empresario, la esposa, la muchacha va pasando cita, el obrero, el campesino, ejecutivos, la putica con el gringo, el deportista y las que llegan a comer. Esa es todo ese ambiente. Bueno, es para que ustedes vean en Don Rodolfo la capacidad de poder de algún modo retratar una imagen muy cotidiana y que también de esa imagen cotidiana hace una crítica ácida, la verdad. Pues sí, es parte de nuestro ideario. Me decía que usted que había pintado más de 2.500 a 3.000 obras en todo su tiempo. Sí, 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 creo. Yo mantengo como 150 porque por lo general son temas difíciles de adquirir, digamos así. ¿Cuántas obras se quedaron en su casa? Tengo como 75 más o menos. Sí, me lo ha comentado. Sí, sí, sí. Y 51 que se están exponiendo, ¿verdad? Bueno, hay gente que se acostumbra, digamos, a verlo a uno como una serie, que se yo, en los parques, ¿verdad? Pues cuando uno presenta al tiempo la otra serie, pues les cuesta a veces como aceptarla o asimilarla, ¿verdad? En mi caso, después de los parques, los bailongos fueron los que más tuvieron aceptación. La política fue muy visitada por políticos y por los judíos, no sé por qué. Y la otra que tuvo una gran, pero gran aceptación, pero de pueblo, pueblo, fue Los Comehuevos. Los Comehuevos, sí, Los Comehuevos. Es algo impresionante porque uno pensaría, don Rodolfo, cuando se anima a pintar a los políticos, también de algún modo pierde gente que le puede comprar. Ah, por supuesto. ¿Alguna no le ha llamado y le ha hecho algún agravio? Sí, he tenido reclamos, no directamente, ¿verdad? Sino de las esposas o las hijas. Y luego se cierra un mercado bastante notorio porque aquí, en medio muy pequeño, hay como un concubinato de los partidos. Y todos tienen negocios... Que los unen unos con otros. Que los unen unos con otros y que no son conocidos, ¿verdad? Claro. Y entonces, ya sean familiares o amigos, lo que quieren es ponerse teniendo una pintura aunque les guste. Pues, don Rodolfo, verás que muy honrado de que usted esté acá esta semana en el 15. Le voy a prometer a toda la audiencia que además va a tener la oportunidad, gracias a un trabajo que hacemos aquí en segunda temporada del próximo año, de conocer más en profundidad la vida de don Rodolfo, de sus inicios, pero también, por supuesto, de esta obra que hoy apenas le mostramos un cachito y que, en todo caso, si usted va al Museo de Arte Costarricense, imagínese, ha pintado más de 3.000 obras. Así que, el hecho de ver 51 es una muestra muy importante que retrata a este gran artista griego, pero también ya de hace mucho tiempo radicado acá en San José. Así que, muchas gracias por estar con nosotros, don Rodolfo. Bueno, muy amable y espero que esta obra alter ego la gente la disfrute y esa parte oscura o desconocida que tenemos cuando nos ponemos al exterior. Súper buena nota. Bueno, ya saben, ustedes busquen la forma de llegar al Museo de Arte Costarricense que está el maestro Rodolfo Stanley.